Hola que tal amigos mi nombre es Heriberto Alanza Y en esta ocasión les traigo otro video mas de Gears of War Ultima Edición Ya que soy pobre y no me alcanza para el Gears 4 No mentira pero ya muy pronto en cuestión de días ya espero estar jugando y traerles un video nuevo Con el Kipe, con el Dunkel, con el Mister Contra ese equipo no porque luego hayan No es cierto no se cree Mira que yo voy a ver si no me mata Ah está cuidando a tu amiguito Dale cabrón No traigo un Tingo de lag Ay mira me dejaron aquí no tirado Que haré con él Ah ya muérete Oh me va a matar por mamón Cáete pinche vieja No ya me mató A ver ese wey que hace No 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 Y salí por su espalda a ver si me chingo a los tres que están allá arriba Por cierto le iba a mandar un saludo a un suscriptor Que me dijo eh mandame un saludo Pero la neta Ya no me acuerdo de su nombre Yo te lo voy a buscar y a ver si hago otro video Bueno más bien si grabo otra partida Que ya quita que lo busque y le mande un saludo Estoy campeando amigo Me hubiera cerrochado también Ah estoy muy malo con el Snide Pero déjenme les digo Tiene grito No 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 es esto, no creo que era un poco de lag, no sé por qué yo creo que era porque estoy descargando el juego, pero pues según yo no afectaba no voy por abajo no voy por abajo lendo de los pedos voy a dejar que se lo chinguen o le ayudo está bien, le hago el paro como que ya cambio, se acabo de llegar voy a espaljar a este a ver si otra vez nos puedo matar a ver quién está de campero pero no hay nadie ya era el sniper en esta ahora mismo voy a meter a los yolo a los rambo oh, le di un cachazo, me di bien basurota no hay peso es que en este juego de del gear del ultimate no mames, si no hagas cachazo no ganas no les van a decir, no no mames, prefiero perder y no dar cachazos pero nena, a mi no me mienten para decir que no te imputan cuando pierden no mames, no hay ningún arma en ningún sitio hay mejores soldados oh my god bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video adiós